Como siempre, antes de empezar con la clase, quiero recordaros que si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te recomiendo que veas el curso completo antes de seguir con esta clase. Hasta el momento he publicado seis vídeos que los dejo aquí en la lista de reproducción de este curso de Bajas a Indonesia. Me harías un gran favor si te suscribes aquí abajo y le das a like después de ver el vídeo, si te ha gustado, claramente no hay que mentir. Y si tienes alguna duda, pues la escribes en los comentarios y yo contestaré lo más rápido posible. Si ya eres uno de mis suscriptores y has visto las clases anteriores, quiero darte las gracias por seguir aquí conmigo. En la clase de hoy vamos a ver las preguntas y las respuestas que ya vimos en el curso anterior de los pronombres. Al final de la clase os enseñaba las preguntas como APA, VERAPA, CAPAN, SIAPA, KENAPA, VAGAIMANA, YANMANA y DIMANA. En la clase de hoy vamos a añadir KEMANA y DIMANA. APAINI, 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 ¿QUÉ ES ESTO? APALAGI, APALAGI, ¿QUÉ MÁS? Y bueno, ¿cómo contestamos a estas preguntas? Pues muy sencillo. Por ejemplo, si alguien te pregunta APAKABAR, tú puedes decir ACUBAIK, ESTOY BIEN. Pero bueno, también si has visto los vídeos anteriores, ya debes de saber cómo contestar a esta pregunta, tanto como si estás bien, estás mal o estás enfermo. APAYANKA MUMAO, AKUMAO MAKANMI, YO QUIERO COMER NOODLES. APAINI, ¿QUÉ ES ESTO? INI MIAYAM, ESTOS SON NOODLES DE POYO. APALAGI, ¿QUÉ MÁS? AKUMAO MINUM TÉ, QUIERO BEBER UN TÉ. Os voy a dejar aquí las palabras traducidas y seguimos con más preguntas y respuestas. PERAPA, PERAPA, ¿QUÁNTO? PERAPA UMURKAMU, PERAPA UMURKAMU, ¿QUÁNTOS AÑOS TIENES? SECARAN YAMBERAPA, SECARAN YAMBERAPA, ¿QUÉ HORA ES? PERAPA, ¿AURA, QUÉ HORA ES? ARGAÑA VERAPA, ARGAÑA VERAPA, ¿QUÁNTO ES EL PRECIO? ¿QUÁNTO VALE? Y para contestar a esto, pues muy sencillo, otra vez, por ejemplo, si te preguntan, PERAPA UMURKAMU, ¿QUÁNTOS AÑOS TIENES? Tú puedes decir, AKU UMUR DUAPULUTIGA TAGUN. YO, EDAD, 23 AÑOS. PERO NO PASA NADA SI DIJERAS, AKU UMUR DUAPULUTIGA O AKU DUAPULUTIGA TAGUN. POR ESO ES QUE LE HE DEJADO ENTRE PARÉNTESIS. SEGUIR, SECARAN YAMBERAPA, SECARAN YAMSEPULU PAGYI. AHORA SON LAS 10 DE LA MAÑANA. ARGAÑA VERAPA, MURA, HAÑALIMARRIBU, PARATO, SON SOLO 5.000. ARGAÑA VERAPA, MURA, HAÑALIMARRIBU, PARATO, SON SOLO 5.000. KAPAN KAMU MAUPERGUI, AKU MAUPERGUI, SEBELUM YAM LIMASORE O, MAUPERGUI, SEBELUM YAM LIMASORE. KAPAN VISAKALUAR RUMA, SEBELA YAM LIMAPAGUI, SAMPAI YAM DUAPLASIAN. DESPUÉS DE LAS 5 DE LA MAÑANA, HASTA LAS 12 DEL MEDIODÍA. OS VUELVO A DEJAR LAS PALABRAS TRADUCIDAS, Y SEGUIMOS CON LA SIGUIENTE PREGUNTA Y RESPUESTA. SIAPA, 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 QUIEN, SIAPALAKI LAKI LAKI Y TÚ, SIAPALAKI LAKI Y TÚ, QUIEN ES ESE HOMBRE? JAPE Y TÚ SIAPA, JAPE Y TÚ SIAPA, DE QUIEN ES ESE TELEFONO MÓVIL, DE QUIEN ES ESE CELULAR? JAPE Y PODEMOS CONTESTAR A SIAPA, LAKI LAKI Y TÚ, DÍA, MANTANXAYA, DÍA, MANTANXAYA, ES MI EX, MANTAN, EX. JAPE Y TÚ SIAPA, TI DAKTAHU, MUNKIN, JAPE DÍA, NO SE, TAL VEZ EL TELEFONO DE EL O DE ELLA. BIEN, AQUÍ COMO PODEIS VER, TELEFONO LO HE ESCRITO COMO HAPE, H-P, QUE SE LE H-P, H-P, HAPE ES LA ABREVIATURA DEL INGLÉS DE HANDFON, QUE ELLOS USAN PARA REFERIRSE AL CELULAR, PERO TAMBIÉN ESCUCHARÉIS QUE SE REFIEREN COMO TELEFON, TELEFON, QUE SERÍA EL TELEFONO, PERO AHORA MUCHA GENTE PUES USA ESO, HAPE, HAPE DE HANDFONO. Así que bueno, os dejo las palabras traducidas y seguimos. No dejéis de ver el vídeo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes vergüenza? ¿Por qué estás avergonzado? ¿Por qué no participas? Y contestaríamos que en APA CAMUMALU, KARNA ACUTIDA BISA BERÑANI, KARNA ACUTIDA BISA BERÑANI. Como veis, el VER lo he puesto entre paréntesis y eso es porque la forma correcta de decirlo en esta frase sería con el VER, BERÑANI, PERO MUCHA GENTE, PUES, DIRÍA KARNA ACUTIDA BISAÑANI, QUE ES COMO LO APRENDÍ YO Y ES COMO LO SIGO USANDO Y NO HAY PROBLEMA DE HABLAR ASÍ. El Bahasa en Indonesia es súper fácil y lo hacen aún más fácil dejando el verbo simple de cantar, pero bueno, eso en otro vídeo ya os explicaré. Quiero dejar claro que en esta frase y en otras donde lo pongo entre paréntesis es que es mejor usarlo, pero no pasa nada por no usarlo. Por ejemplo, si es algo más formal o tienes un examen en Bahasa o algo, pues ahí sí deberías de usarlo, pero en tu día a día en la calle no hace falta y es mucho más fácil el no usar. Kenapa kamutidak ikut, kenapa kamutidak ikut, sabar, sebentar lagi, sabar, sebentar lagi, paciencia, pronto, paciencia, un ratito más. Os dejo nuevamente todas las palabras traducidas y aún quedan algunas preguntas y respuestas, así que seguir en el vídeo. Vagaimana, como habéis visto al principio del vídeo, para preguntar qué tal se podía decir apakabar o también se puede decir vagaimana kabarmu. Apakabar es qué noticias y vagaimana kabarmu es cómo están tus noticias. Los dos están bien, así que el que más os apetezca. Vagaimana chara me masak indomí. Vagaimana chara me masak indomí. Nuevamente el me es opcional, mejor usarlo, pero no pasa nada por no hacerlo. ¿Cómo se cocina el indomí? ¿Cómo se cocinan los noodles indonesios? Y para contestar, pues fácil, ahora vamos a contestar diferente al cómo estás. Y por ejemplo, vagaimana kabarmu, perrut aku sakit. Me duele la tripa. Vagaimana chara me masak indomí. Mutá, kamu haña perlurebus. Fácil, solamente necesitas cocerlos. Y os vuelvo a dejar las palabras traducidas para que las vayáis anotando en el celular, que es, como dije, lo que más me ayudó a mí para aprender. Y si os habéis dado cuenta, en rojo os dejo la palabra en indonesio, en negro la palabra en español, y en morado os dejo esa preposición que es opcional, pero es mejor usarla. Y seguimos con la siguiente pregunta, que es Yanmana ¿Cuál? Yanmana ¿Cuál? Yanmana Yankamumau Yanmana Yankamumau ¿Cuál quieres? ¿Cuál es el que quieres? Y contestaríamos Yanwar Naputi El de color blanco Sama Kemarin El mismo de ayer Yanpalin Mura El más barato Este es el que más yo uso Yanpalin Mura El más barato, por favor Ya vamos con las tres últimas, que son Y con el mismo Mana ¿Dónde? Vamos a ver las dos nuevas preguntas, que serían ¿Qué mana? ¿A dónde? ¿Qué mana? ¿A dónde? Kamumauke mana ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres ir? Akumauke warun Akumauke warun Quiero ir a la tiendita o al restaurante Warun se usa en Indonesia para referirse a esos sitios pequeñitos, locales, de venta de comida, así como verduras o cualquier tipo de comida, o restaurantes que normalmente están en la calle. Y el siguiente sería Y el siguiente sería Darimana 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 ¿De dónde? Kamu darimana Kamu asal Darimana Kamu asli Darimana Que se puede referir a Que se puede referir a Pero originalmente Darimana Darimana Tradimana Esta vez Al final del video No las voy a traducir Porque ya las he ido traduciendo a lo largo del video Así que yo ya me despido aquí Muchísimas gracias por ver el video Y espero que os esté sirviendo realmente de ayuda Siempre podéis preguntarme vuestras dudas aquí abajo Y hasta la siguiente clase ¡Gracias!